Queridos amigos, los queremos invitar a unirse a nosotros en un viaje especial y conmovedor hacia la historia del Sagrado Corazón. En este video, exploraremos la profunda devoción y el amor inmenso que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Descubriremos cómo el Sagrado Corazón de Jesús nos invita a confiar en su misericordia y a encontrar consuelo en su amor eterno. A través de relatos históricos, nos sumergiremos en la belleza y el significado de esta devoción tan querida por los fieles. Así que los invito a todos a dar un paso más cerca del Corazón de Jesús y a dejarnos inspirar por su ejemplo de entrega y compasión. Únete a nosotros en este video y déjate tocar por la gracia y el amor del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál es la historia de la devoción al Sagrado Corazón? La base de la devoción al Sagrado Corazón comenzó en el cristianismo primitivo. En el siglo XI, los cristianos a menudo meditaban sobre las cinco llagas de Jesús y la devoción específica al Sagrado Corazón provenía de esta meditación. Santa Gertrudis tuvo varias revelaciones sobre el Sagrado Corazón y ayudó a profundizar la comprensión del Sagrado Corazón de Jesús a fines del siglo XIII. Varios siglos después, en 1670, San Juan Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón. En 1673, Santa Margarita, una monja de la visitación francesa, recibió sus propias revelaciones en las que Jesús explicó su amor por todas las personas, incluso permitiendo que Santa Margarita recostara su cabeza sobre su Sagrado Corazón, como también le había permitido a Santa Gertrudis. Pidió que los católicos recibieran la Sagrada Comunión los primeros viernes del mes y lo adoraran en la Sagrada Eucaristía. En 1675, Jesús le dijo a Santa Margarita que quería una fiesta anual en honor a su Sagrado Corazón. En 1856, el Papa Pío IX designó que la fiesta del Sagrado Corazón se celebraría universalmente el viernes después de la octava del Corpus Christi cada año. San Juan Pablo II, gran devoto del Sagrado Corazón, dijo, esta fiesta nos recuerda el misterio del amor de Dios por el pueblo de todos los tiempos. ¿Qué es el Sacratísimo Corazón de Jesús? El corazón es el símbolo del amor humano. Esta devoción católica honra al Sagrado Corazón de nuestro Señor, a través del cual se nos manifiesta el amor eterno de Dios por todos. Dios es amor, por lo que al honrar la expresión humana de ese amor, especialmente en la cruz, honramos su fuente divina. ¿Por qué es importante el Sagrado Corazón? San Juan Pablo II dijo, el Sagrado Corazón nos lo ha dado todo, redención, salvación, santificación. El Sagrado Corazón es el verdadero corazón de Cristo y también indica su amor por la humanidad. La oración de la Iglesia venera y honra el corazón de Jesús, así como invoca su Santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres, se dejó ser traspasado por nuestros pecados. ¿Por qué está en llamas el corazón de Jesús? Jesús le dijo a Santa Margarita, mi Sagrado Corazón es tan intenso en su amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, deben ser transmitidas por todos los medios. Santa Gertrudis dijo, oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de vida eterna, tu corazón es un horno resplandeciente de amor. Tú eres mi refugio y mi santuario. Oh mi adorable y amoroso Salvador, consume mi corazón con el fuego ardiente con el que el tuyo está en llamas. Derrama sobre mi alma las gracias que brotan de tu amor. Que mi corazón se una al tuyo. Sea mi voluntad la tuya en todo. Que tu voluntad sea la regla de todos mis deseos y acciones. Amén. ¿Por qué Jesús señala su corazón? En las imágenes del Sagrado Corazón, Jesús generalmente apunta a su corazón. Esto es para indicar su amor eterno por cada uno de nosotros. ¿Qué es la entronización del Sagrado Corazón? El padre Mateo, un sacerdote chileno del siglo XX que pasó su vida abogando por la entronización del Sagrado Corazón, dijo, La entronización es el reconocimiento oficial y social del gobierno del Sagrado Corazón de Jesús sobre la familia cristiana, un reconocimiento afirmado, expresado exteriormente y hecho permanente por la instalación solemne de la imagen del corazón divino en un lugar visible en el hogar y por el acto de consagración. ¿Cuál es la relación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María? Los corazones de María y Jesús están profundamente entrelazados. La Santísima Virgen dio su consentimiento al plan divino de redención y nuestro Señor lo quiso y lo cumplió. Por lo tanto, estos dos corazones nunca pueden separarse. La sierva de Dios, Lucía dos Santos, una de las videntes de Fátima, lo expresó de esta manera, mientras Jesús estaba en el vientre de su madre, el corazón de Cristo latía al unísono con el corazón de María. La fiesta del Inmaculado Corazón de María es siempre el día posterior a la solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón. La devoción al corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la iglesia, cuando se meditaba en el costado y el corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese corazón nació la iglesia y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo. La devoción al Sagrado Corazón está por encima de otras devociones, porque veneramos al mismo corazón de Dios. Pero fue Jesús mismo, quien en el siglo XVII solicitó, a través de una humilde religiosa, que se estableciera definitiva y específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón. El 16 de junio de 1675 se le apareció nuestro Señor y le mostró su corazón a Santa Margarita María. Su corazón estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre, y del interior de su corazón salía una cruz. Santa Margarita escuchó a nuestro Señor decir, que aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor. Con estas palabras nuestro Señor mismo nos dice, en que consiste la devoción a su Sagrado Corazón. La devoción en sí está dirigida a la persona de nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspondido, representado por su corazón. Son dos los actos esenciales de esta devoción, amor y reparación. Amor, por lo mucho que Él nos ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias que recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía. En los comentarios de este video, te animo a que compartas tus peticiones y deseos más profundos para consagrar tu familia al Sagrado Corazón de Jesús. Permítenos conocer las necesidades, los anhelos y los retos que enfrentas en tu vida familiar, para que juntos podamos elevar estas intenciones al amoroso corazón de nuestro Señor. ¿Qué es la devoción del primer viernes o los nueve primeros viernes? Jesús mismo inició la devoción del primer viernes. La última de las doce promesas del Sagrado Corazón, dijo, Te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso otorgará a todos aquellos que reciban la Sagrada Comunión los primeros viernes, por nueve meses consecutivos, la gracia de la perseverancia final, no morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos. Mi corazón divino será su refugio seguro en este último momento. La Iglesia siempre ha consagrado los viernes a nuestro Señor Jesucristo, en conmemoración de su dolorosa pasión. Hoy se le consagra aún de un modo más especial, desde que Jesús mismo se apareció a Santa Margarita, haciéndole la gran promesa de la comunión en los primeros viernes de mes. Debido a esta maravillosa promesa, esta devoción es hoy en día una de las más populares en la Iglesia. ¿Cómo me consagro al Sagrado Corazón de Jesús? Santa Margarita nos entregó este acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Sagrado Corazón de Jesús, a ti consagro y ofrezco mi persona y mi vida, mis acciones, pruebas y sufrimientos, para que de ahora en adelante todo mi ser solo se emplee en amarte, honrarte y glorificarte. Esta es mi voluntad irrevocable, pertenecer enteramente a ti y hacer todo por tu amor, renunciando de todo corazón a todo lo que pueda desagradarte. Te tomo, oh Sagrado Corazón, como único objeto de mi amor, la protección de mi vida, la prenda de mi salvación, el remedio de mi fragilidad e inconstancia, la reparación de todos los defectos de mi vida, y mi refugio seguro. En la hora de mi muerte, sé tú, corazón misericordioso, mi justificación ante Dios tu Padre, y escóndeme de su ira que tan justamente me he merecido. Todo lo temo por mi propia debilidad y malicia, pero poniendo toda mi confianza en ti, oh corazón de amor, espero todo de tu infinita bondad. Aniquila en mí todo lo que pueda desagradarte o resistirte. Imprime tu amor puro tan profundamente en mi corazón, que nunca te olvide, ni me separe de ti. Te suplico por tu bondad infinita, concede que mi nombre sea grabado en tu corazón, porque en esto pongo toda mi felicidad y toda mi gloria, para vivir y morir como uno de tus siervos devotos. Amén. El Sagrado Corazón de Jesús es fuente inagotable de amor, paz y reconciliación. Al consagrar nuestras familias a Él, estamos abriendo las puertas para recibir su gracia y bendiciones en cada aspecto de nuestra vida familiar. Así que no dudes en escribir tus peticiones en los comentarios. Este es un espacio lleno de fe, donde todos nos apoyamos mutuamente en oración y comprensión. Acto de confianza en el corazón de Jesús Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, delicia de los santos, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú nos dices amablemente, vengan a mí, y nos repites las palabras que dijiste al paralítico, confía hijo mío, tus pecados te son perdonados, y a la mujer enferma, confía hija, tu fe te ha salvado, y a los apóstoles, confíen, yo soy, no teman. Animado con estas palabras, acudo a ti con el corazón lleno de confianza, para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma, corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré siempre en tu bondad, y por el corazón de tu madre, te pido que no desfallezca nunca esta confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades, y de todas las pruebas que tú quisieras enviarme, para que habiendo sido mi consuelo en vida, seas mi refugio en la hora de la muerte, y mi gloria por toda la eternidad. Amén. Las doce promesas del sagrado corazón. En mayo de 1673, el corazón de Jesús le dio a Santa Margarita, las siguientes promesas, para aquellas almas devotas a su corazón. 1. Les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. 2. Les daré paz a sus familias. 3. Las consolaré en todas sus penas. 4. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. 5. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. 6. Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. 7. Las almas tibias se volverán fervorosas. 8. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. 9. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. 10. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas, 11. El don de mover los corazones más endurecidos. 11. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. 12. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen, los nueve primeros viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia final. 13. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, 14. Y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. 14. Recuerda, ninguna petición es demasiado grande o pequeña para el sagrado corazón de Jesús. 15. Él escucha cada susurro de tu corazón y derrama su amor sanador sobre ti y tus seres queridos. 15. Unámonos en oración y consagremos nuestras familias al amor infinito del sagrado corazón de Jesús. 16. Juntos podemos experimentar el poder transformador de su presencia en nuestras vidas. 16. Bendiciones y que el amor del sagrado corazón de Jesús inunde tu hogar y tu vida. 17. Amén. 17. Amén.